y bueno creo que por aquí este nuevo vídeo te pasa a mostrar cómo funciona el nuevo evento o ni de medianoche y cómo vas a poder obtener los premios principales con pocos diamantes que buen servicio y también este fin de semana estaré haciendo otro sorteo de una recarga de 500 diamantes o el pase elite completamente gratis el único requisito suscrito al canal dejar tu épico la y compartir el vídeo muy importante comentar tu haidí en el vídeo que está en el primer comentario fijado piensa piensa bueno crack por aquí continuando con el vídeo nos encontramos en este evento de o ni de medianoche está llegando a partir de 10 de la noche región de sudamérica 12 de la noche región de norte américa este evento es muy parecido a lo que es el evento de torre de token algo parecido por aquí está toda la bolsa de premios 100% confirmados aquí en la región de latán muchos premios relleno y también lo que son los tokens de máscara y por aquí vamos a comenzar a girar un giro 19 diamantes como están viendo vamos a dar un giro y nos tocó el primer token de máscara súper fácil y por aquí como premio secundario también están lo que es el emote del bulla por y varias personitas y no lograron obtener lo que es el emote el bulla súper fácil gente está yo creo que con unos menos de 100 diamantes y tiene suerte solamente dando giros de 19 te la puedes llevar y por aquí también la mochila del evento solamente seleccionando tres premios no dan un giro gratis básicamente el evento es muy similar a lo que es el evento de torre de token y por aquí nosotros contamos con 1500 diamantes vamos a ver cuántos diamantes nos gastamos para sacar el paquete principal y por aquí vamos a seguir girando crack simplemente pues gastando diamantes yo te recomiendo que si tienes pocos diamantes y quieres lo que es el emote del bulla súper fácil con menos de 100 diamantes solamente dando giros de 19 diamantes y por aquí un giro de 5 nos tocó lo que son crack dos toquen dos toquen de máscara ya tenemos cuatro toquen crack así que vamos gastando aproximadamente 300 diamantes para cuatro tokens y por aquí nuevamente nos vamos por la bolsa de premios y por aquí seleccionamos todo y nos dan giros gratis muy parecido como les digo lo que es el evento de torre de token giramos con diamantes por tres premios secundarios vamos a poder obtener un giro gratis y también el premio que querramos seleccionamos y le mandamos directamente a nuestro inventario así que crack por aquí seguimos girando para obtener el último toque en el último toque en que nos falta por aquí simplemente damos el último giro y por aquí nos tocó crack me gasté aproximadamente un poquito menos de 500 diamantes aproximadamente para obtener todos los premios lo que es el paquete o ni de medianoche que al final del vídeo te estaré mostrando el paquete completo en lo que es el inventario para que ustedes mismos vean cómo se ve el paquete por aquí reclamamos todos los premios lo que es el emote el bulla súper fácil crack yo creo que con menos de 100 diamantitos te la puedes llevar si no lograste obtener la primera vez que llegó creo que llegó por evento de recarga y por aquí también tenemos lo que es el skin de la parafal que tiene como atributos uno de velocidad de disparo más uno de penetración de armadura así que ya saben crack para mí está un poquito fácil bueno teniendo diamante creo yo sé que muchos no tienen así que no te olvides de suscribirte activar la campanita y comentar tu id para estar participando este fin de semana por una recarga de 500 diamantes así que ya saben crack comenta tu id en el vídeo que está en el primer comentario fijado y por aquí nos vamos por la cuenta nos vamos por la sección de inventario le damos a otros le damos a paquete y por aquí en paquete crack debe estar lo que es el traje como están viendo por aquí está el paquete o ni de medianoche así que saben crack el traje como que no está así demasiado épico para hacer alguna combinación en la parte del dorso la parte que sale de una flama violeta púrpura así que nada crack ya depende de ustedes y por ahí como que van a recargar sus diamantitos y tratar de sacarlo el traje como que para mí no fue mucha estafa en el evento torre de token aproximadamente yo me suelo gastar mil diamantes pero en este evento solamente me gaste aproximadamente unos 500 diamantes así que ya sabe crack ya depende de ustedes por aquí nos vamos por la sección de skin para ver lo que es la skin de la parafal por aquí buscamos lo que es parafal y por aquí también está crack parafal hoy de medianoche atributos velocidad disparo más penetración de armadura así que nada crack no olvides ser de nuevo por aquí suscribirte activar la campanita dejar tu épico like y comentar tu idea para estar participando este fin de semana